Si no, puedes mirar de mí si no quieres saber de los enciendos Corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós Voy a llenar el cantor, el ranchito que fue, la ilusión Malaya lo soledó, el brujero consumirá Si no, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas No, nunca lo hubiera visto, todo fuera a contra de vivir penas Y esto me hace aprender Y ya es la mañana Comenzar otra vez Siente el mar y mi caballos Y no brille mi detrás Y el corazón está muy fuerte Y no dejará jamás Y no grabar siempre Como el mar y mi caballos Y ya es la mañana Comenzar otra vez Comenzar otra vez Y ya es la mañana Comenzar otra vez Y ya es la mañana Comenzar otra vez